¡Suscríbete! 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 ¡Tres, dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Suscríbete! Hermano no te critico Dices que vienes desde otro distrito ¿Entonces ya has venido de lejos? Yo te veo muy flojito Está flojeando Aprovecha tu viaje Que te cuesta el pasaje Si pagaste tanto ya has venido hermano Que entonces suéltame un buen mensaje Si te hagi venido a fumar Si quieres te gano y te puedo lanzar ¿O para que te vayas a jalar? Porque en el primer mundo no pudiste rapear Y ahora dices que si Para mí tú no haces el free Solo lo haces como lo hacen los kicks Yo entro en la cancha y desparto el beat ¿De cómo lo parto? Porque yo no reparto Tú eres extra, eres el reparto Yo salí rapeando en mi cuarto Y de rapiar me encuentro garto Hazme los movimientos con la mano Que hasta un alma los conectamos Tú me haces los movimientos Porque el sentimiento que muestro aquí no funcionamos Te hago el movimiento con las manos Sí, te lo hace fantasmano ¿Sabes por qué el movimiento con las manos? Porque hasta los que son malos apoyamos Así de unidos todos somos Venimos aquí reunidos Tienes razón, no tengo ambición Pero al final te lo tengo todo tío Está bajo tío, está bajo trío Pero al final yo me quedé en el lío Yo solamente ando vacilando Yo no sé por qué tú te me haces lío Ando en lo mío Y a veces no quiero ganar Otras veces no quiero campeonar Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que yo junto y no vengo a batallar Es realmente estaré al freestyle Bloquito, bloquito y se traba igual Este rapper piensa que es bueno Y eso solo falla en tu mental Todo lo que hace te sale mal Vienes que tener tu fantasmano Para que te salga igual Porque tú solamente estás tan grande ¡Tiempo! ¡Vas a ser grande fantasmano! ¡Eres lo máximo!